En estos momentos vamos a llegar, ya el vuelo inaugural, Copa Airlines se va a poner en posición a pasar por los arcos de agua, que es una realidad. Muchos meses de trabajo, Mauro, para que sea una realidad con esta conexión, lo habíamos comentado, con frecuencias lunes, miércoles, viernes y domingo. Panamá, Tulum, Tulum, Panamá, a través de grandes aliados, Copa Airlines. El Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, de Tulum, recibió el primer vuelo de Copa Airlines, convirtiéndose en la primera aerolínea en conectar a Tulum y la parte sur de Quintana Roo con el Hope de las Américas en Panamá y con más de 60 destinos en América Latina. La gobernadora Mara Lezama Espinosa, acompañada de autoridades de la aerolínea, recibió el primer vuelo desde Panamá. Copa Airlines lo hará cuatro veces por semana sin escalas. La nueva ruta representa oportunidad para atraer más visitantes a los destinos quintanarroenses, ya que ofrece conectividad con siete ciudades en Brasil, cuatro en Argentina y diez en Colombia, Uruguay y Paraguay. Al día de hoy, el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto rompe todas las proyecciones. De diciembre de 2023 al 24 de junio pasado registró más de medio millón de pasajeros, con 4.330 operaciones en seis meses. En una semana registró 236 operaciones, 146 internacionales y 90 nacionales. Este domingo alcanzó 4.976 pasajeros. Está conectado con nueve rutas a los Estados Unidos, seis nacionales, dos con Canadá y hoy con Panamá. Se espera que en diciembre lo haga con Frankfurt. Las aerolíneas que operan en este aeropuerto de Tulum son American Airlines, Delta Airlines, United Airlines, Air Canada, JetBlue y Copa Airlines. En diciembre se unirá Lufthansa Discovery. Los vuelos nacionales son operados por Aeroméxico, Volaris, Mexicana y Viva. Mara Lezama expresó que este es un día histórico para Quintana Roo, pues la nueva ruta no solo marca un hito en la conectividad aérea, sino que abre las puertas a más de 60 destinos de América Latina que tendrán la oportunidad de conocer y disfrutar todo el territorio a través del Tren Maya y sus estaciones, recorrer nuestras playas, cenotes, poblaciones rurales, disfrutar la riqueza cultural, gastronómica, artesanal, pero sobre todo la calidez y amabilidad de nuestra gente. ¿Y qué les parece si contamos todos a las tres, va? Comenta todos, una, dos, tres. El aplauso fuerte, fuerte de Mara Lezama, bienvenidas, bienvenidos a todas las dos pasajeros de Panamá. Gracias, bienvenidas a México. El día de hoy, voy en particular a la licenciada Mara Lezama Esquilosa, gobernadora del estado de Quintana Roo. Muchas gracias por acompañarnos, gobernadora. Es un honor y placer para todos nosotros estar aquí y anunciar el fortalecimiento de la conectividad aérea de Copa Airlines. Que contribuye a posicionar el liderazgo de Copa Airlines como una aerolínea líder con sus centros de conexiones con las Américas en el aeropuerto internacional de Tocumbe, en Panamá. En Copa Airlines sabemos que la conectividad aérea contribuye de manera importante al desarrollo económico de las comunidades, promoviendo el comercio internacional y fomentando también el turismo entre las naciones. Eso nos congratula mucho más todavía y entonces con esta nueva frecuencia que hoy se inaugura, que hoy inicia, le damos mucho más conectividad al estado de Quintana Roo y en particular a Tulum con toda la extensa red de rutas de Copa Airlines que se extiende por todo el continente americano. A partir de hoy, la ciudad de Tulum se convierte en la quinta ciudad servida por Copa Airlines en el territorio mexicano. Esa es una muestra del compromiso de nuestra empresa por este país. Paralelamente, esta nueva frecuencia también le da la oportunidad a todas las comunidades del estado de Quintana Roo, la parte sur del estado de Quintana Roo, de acceder a más de 65 destinos en más de 30 diferentes países en América Latina. Cada ruta que inicia, como en este caso, es un refuerzo del compromiso que tiene Copa Airlines por unir a las familias, acortando distancias y dándole más conectividad a todo el continente americano. Es importante destacar que este logro que hoy estamos celebrando no hubiese sido posible sin el trabajo en equipo, la decidida colaboración, apoyo y participación de las autoridades que aquí nos acompañan, todos los gremios turísticos del estado de Quintana Roo, por supuesto nuestros anfitriones, las autoridades del aeropuerto internacional, y refuerza y refrenda el compromiso del trabajo conjunto que tenemos por muchos años con el estado de Quintana Roo, promoviendo este maravilloso destino en los mercados más importantes de América del Sur y Centroamérica. Gracias por estar aquí, hoy es un día histórico para nuestro estado, celebramos este vuelo inaugural, ya lo vimos llegar de Copa Airlines, que conecta directamente a Tulum, con ese logro de las Américas en Panamá. Esta nueva ruta no solo marca este hito en nuestra conectividad aérea, también abre las puertas a más de 60 destinos en toda América Latina que podrán disfrutar de Tulum y de 11 destinos más, compartiendo 12 destinos en Quintana Roo, las estaciones del Tren Maya, el recorrido por nuestras playas, lagunas, cenotes, gastronomía, nuestra riqueza, nuestros valores incomparables de artesanas y artesanos que hacen verdaderas obras de arte. Estamos, y lo dijimos muy claro, en una nueva era del turismo en Quintana Roo, consolidamos cada vez más nuestros destinos turísticos, acercamos a nuestra gente, prosperidad compartida, y quiero que le demos un fuerte aplauso a toda la gente que trabaja en este aeropuerto, a toda la gente que trabaja en Compa Roo, la expresión parte fundamental del éxito de que sigamos creciendo y poniendo siempre nuestros destinos en el mapa. Agradezco a la iniciativa privada. Con Europa, gobernadora, ¿hasta cuándo se estarían enlazando? Con Alemania, estaremos enlazando hasta el mes de diciembre, ya con todas las que están, ya tenemos los intereses confirmados, pero bueno, tenemos otras, otras ferias, con estos meses, seguramente podemos olvidar ese tramo, o esa bruta social, Europa, y otras áreas. Después, por lo que se cansa, la Frankfurt, para, es un día histórico para nuestro estado, celebramos este vuelo inaugural, ya lo oímos llegar, de Copper Lines, que conecta directamente a Tulu, con ese hub de las Américas, y Panamá. 160 pasajeras, pasajeros que van a disfrutar de este estilo turístico de Tulu, pero de todo Quintana Roo. Más de medio millón de pasajeros, en este gran, gran, gran aeropuerto, 4,330, operaciones, en seis meses, 4,976 pasajeros, este domingo, que acaba de pasar, que rompen una vez más, todos los récords, nueve rutas, hacia Estados Unidos, seis, nueve mujeres, una bella, hasta la Nueva York, Houston, Chicago, Miami, Charlotteson, Atlanta, Newark, y evidentemente, las rutas, que son sumamente comerciales, en todo nuestro país, las aerolíneas, American Airlines, Delta Airlines, United Airlines, Air Canada, JetBlue, y Copa Airlines, que acaba de iniciar, sus operaciones, sus operaciones, sus operaciones, la conectividad, ya con Panamá, en diciembre, la conectividad, con Europa, a través de, Mustanza, en un vuelo, que será, Frankfurt, Colón, a Colón, a Colón, a Colón, a Colón, a Colón. Estamos haciendo, un recorrido, para el Recuerdo Internacional, Felipe, Castillo, Puerto de Colón, y bueno, todo abierto, para que la gente, pueda comprarnos, venir, pueda comer, pueda beber, pueda pasar, un ratito en lo que llega, o se va a su vuelo, y rompiendo todos los récords. Sí, superando expectativas, gobernadora, lo comentaba, más de medio millón de pasajeros ya, han visitado, este aeropuerto, que se encuentra, repleto de opciones, para el viajero, está, generando una gran opción, para el centro y sur del estado, con la presencia, de las más importantes aerolíneas, así que, muy contentos de estar aquí. Y creciendo, ya con conectividad, porque, bueno, para más, para más, es una realidad, y vienen polos también, en Europa. En todo el mundo, Latinoamérica, nacionales, Norteamérica, ya viene próximamente, el polo desde Europa, entonces ya, un aeropuerto más internacional que este, y en Europa. Nos vemos todos los récords, es el aeropuerto de Turín, y todavía, para que discuten, la gran, gran, gran experiencia, y el inicio, en las merecidas vacaciones. ¡Gracias!